¡Pas arriba a todos! ¡Pas arriba a todos! ¡Con Cristo, con Cristo! ¡Con Cristo, con Cristo! ¡Gracias hermanos Julián de Istombo! ¡Los hermanos de Tóngela! ¡Los hermanos de Chayabamba! ¡Gracias hermanos Valentín! ¡Gracias hermanos Julián! ¡Los hermanos Julián! ¡Y esta suena! ¡Es así! ¡Y esta suena! ¡Sí! ¡Los hermanos Julián! ¡Los hermanos Julián! ¡ ¡Gracias! 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 ¿Con Cristo, con Cristo? ¡Todos! ¿CIN Cristo, SIN Cristo? ¡간os! Y tú y yo y barcelador ¡CHIOLANDO! Eso sí ¿SAPARTE ADDICOS PARA CRISTAL? ¡Eso sí! Para Cristóbal Para María Todos Es fácil Hále 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 En la distancia Hále En la distancia Hálas Hálas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!